Anoche en La Paz, los vecinos, los transeúntes y también la caserita que vendía sal, chipapas, se llevaron un gran susto. Tuvo una fuga de gas, su caseta, y esto fue lo que sucedió. Ha ocasionado este fuego de magnitud, mire usted, todavía continúan las llamas, y bueno, la gente está alarmada, está tratando de sofocar el fuego. Yo le he visto ardiendo, te tratamos de ayudar a apagar, no se puede. Los vecinos que están con algunos bañaderos, unos baldes de agua, están tratando de sacar el fuego. Sí, que rápido ha sucedido esto, que es una cuestión periodista prácticamente, no sé, que se han debido a la escudad y no se va a dar. Así es, así es que señores ya están, estamos tratando de controlar precisamente el fuego, pero es un movimiento que se mira, hay peligro de la gente, está ocurriendo porque... Así es, así es que señores.